Hola a todos, bienvenidos a otro video loquendo, ayer viernes, después de mucho tiempo, por fin salió el nuevo trabajo de Sakurai, que lleva como titulo, Super Smash Bros Ultimate, que seria la quinta entrega de la saga, y a ver que el juego contiene 3 finales, me he tomado el tiempo de investigar y traerles este video, el final resumido de Super Smash Bros Ultimate, antes de comenzar esto, si estan jugando el modo historia, les recomiendo que vayan a chingar a su mano mentira, que primero que acaben el juego y luego vean este video, ahora si, dentro video. Para iniciar esto, cuando tengamos todos los personajes, llegaremos al final, que son 2 finales, los cuales hay 3 caminos o que podemos elegir, primero vamos a hablar del final malo, El final malo consiste que nos iremos camino de la derecha para luchar contra Galen, que por fin nos revelan su nombre, y en mi punto de vista seria como el dios de la luz, este dios o demonio, sera un poco dificil poder derrotarlo ya que, nos atacara constantemente con diferentes ataques, Pero al final alzaríamos la victoria, pero cometeríamos un gran error, porque digo esto, pues, puesto que cuando ya lo hayamos derrotado pues este demonio o lo que sea, estará débil y tendrá la defensa baja, y ese momento, Darkon, el demonio de las sombras, aprovechara para atacar a los Master Hand y mataría a Galen, haciendo que todo el mundo y el universo, estén completamente lleno de oscuridad. La segunda parte del final malo, seria lo opuesto, porque ahora tendremos que luchar contra Darkon, que seria la misma madre, luchar, atacar, golpear, esquivar, protegerse, partirle toda su pinche madre a este demonio, y cuando por fin este acabado Darkon, Galen aprovecharía el momento, y atacaría a los Crazy Hand, y al final a Darkon, lanzándole su máximo poder hacia el, destrozándolo completamente, pero lo mas curioso, es que cuando Galen estalla o expulsa su energía, destruiría otra vez, al mundo y al universo. En realidad no se si Galen volvió a matar a todos los héroes o solo hizo que algo cambiara en el final. Y por fin llegamos al final bueno, eligiendo el camino de enfrente, estos demonios se juntarían para poder luchar de una vez por todas entre ellos, pero tendríamos que destruir a los dos para que el final sea diferente, para eso subiríamos hasta la cima para poder llegar hacia ellos, pero los clones de Galen y Darkon nos estarían estorbando el camino, obligándonos a luchar contra ellos, pero también nos estarían atacando ellos, rompiendo los escalones para llegar a la cima, y así sucesivamente por unos cuantos minutos. Y por fin estaríamos en la cima, pero por la reputísima madre, tendríamos que derrotar a 5 o 6 jefes finales, lo cuales son Galen, un tipo rinoceronte con armadura de robot. Drácula, que pienso que es de Castlevania, teniendo dos transformaciones, Ganon, que creo que sería Ganodoth de Zelda, con una transformación muy cabrona, Giga Bowser, que sería Bowser, pero más grande de lo normal. Y al final, llegaríamos al combate final, contra los dos demonios, los culpables que originaron la trama del juego, aquí no importa quien caiga primero, los dos a fuerzas terminarán destrozados al mismo tiempo. Al ser ya derrotados, caerían al mar, haciendo que sus rastros se dispersen por el mundo, y por fin serían libres todas esas almas que rescatamos y una vez tuvieron cuerpo, haciendo que se dirigan al espacio, siendo libres, y se acabaría el juego. Al final mi punto de vista, Super Smash Bros. ha sido una gran saga donde diferentes personajes de diferentes franquicias se juntan, con el fin de ser un juego de peleas que inició en la Nintendo 64 y al día de hoy, ha sido una gran saga creada por Sakura y, no se sabe si habrá más Smash en el futuro, espero les haya gustado este video del Smash Ultimate, denle like y suscribanse, y nos vemos. ¡Gracias!